Le vamos a realizar una toma, una muestra de temperatura por cada ambiente. Si la persona hace positivo enlace, la cuestión es que se le va a tomar la temperatura que tenga. Se está haciendo un control compañero de la Alcaldía, por ejemplo de la Policía Nacional. En un trabajo en conjunto de las autoridades se realizan los controles de prevención en la entrada y salida del municipio de Ocaña con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Por parte de los uniformados se toman las medidas pertinentes para la realización de la prueba de temperatura. Estamos desarrollando también unas actividades en conjunto con la Secretaría de Salud en el ingreso del municipio, en conjunto también con el Ejército Nacional, la Policía, Ejército y Municipio. Estamos haciendo unos controles en el ingreso, donde aleatoriamente se está verificando que quienes ingresen no tengan algún tipo de sintomatología y para eso se han dispuesto unos elementos que el municipio, la Alcaldía de Ocaña, adquirió para poder hacer estos controles. Entonces pues estamos como Policía Nacional colaborando, articulados en un 100%. A través del dispositivo láser infrarrojo se hace la medición de temperatura corporal ambiente a los usuarios de la vía y demás transeúntes.